Emprendemos los primeros 45 minutos del partido Estados Unidos de Rojo Encontrando compañeros, Estados Unidos bien, Morris puede sacar el centro, primer palo La pelota queda ahí cerca del manchón del sector de la derecha La oportunidad para Jordan Morris, la bajó, jugó la primera Tocó en corto, Cannon con el centro, saca la bola atrás, bien, Carol Kovic Que de manos, atención, Omar González termina perdiendo la pelota Se puede venir el primero de Panamá, recuperó Omar González sacando la pelota Compañero, la gaveta de Lewis, encontrando Love, la pelota llegó otra vez Futbolista del Chicago Fire, levanta el brazo derecho de la orden, saca el cerrillo, segundo palo fácil Ambientazo, primero pase de una buena manera Pero veo mucho nerviosismo en la parte de atrás de la saga Panamá Pero es normal, ¿no? Va a aguantar y mira, pensándolo, tiene que pensar que puede ser que lo encuentre Lo encontramos otra vez en la semifinal Un empate no le da la ventaja a nadie, ganamos el grupo nada más, pero la cosa va así Bien, Jordan Morris, de espaldas, una ofensiva, dos hombres, la tanga parecía falta o no parecía Existía y la marca al árbitro En el color rojo, porque estoy acostumbrado a Panamá con su rojo y Estados Unidos con su blanco Y ahora, ¿verdad? que me sorprendió como jugaron así El segundo tiempo contra Trinidad es un equipo que jugó mejor a abrir los espacios Balón de oro López mete largo, balonazo buscando a Jonathan Lue, que es el mejor, se va a quedar con él Y Joseph Calderón Un poquito de mensaje, ¿no? Si viene la contra de los Estados Unidos, había ganado bien la pelota Jordan Morris, Jonathan Lue, pica bien, pelota, larga, larga Jorge Vigailovic viene directo a la arco, estrella esa pelota en la barrera de tres panameños Busca otra vez la selección de Panamá, el cabezazo, otra vez quedando ahí, buscando a Brownie Sale Sean Johnson Está en la cancha, aunque un poco difícil, pero... El centro... Disculpa, disculpa, Bela Morris sigue con ella, le puede pegar, toca por derecha, es gol Es gol, no, falla, Josie Altador pega con el botín derecho Cruza mucho su disparo, cerca nada más, esto sigue Cero por cero Eso es lo que quiere, ¿no? Es Estados Unidos, gana esa pelota ahí, mira el esfuerzo que hace Jordan Morris Físicamente se lo tira ahí, Josie Altador quiere cruzar No le pegó, yo pienso como quiere, no estaba fuerte Fuerta para Estados Unidos, no se la quita nadie, levanta el brazo, saca el servicio El remate defensivo, baja bien la pelota, toca por derecha, habilita Jordan Morris No hay offside, Morris recibe, se mete al área, sí señor Morris saca el centro, sí señor Walker Zimmerman y Aaron Long cambió Greg Berhalter, muy larga esa pelota Que vendía a Reggie Cannon para Jordan Morris Vendales, Vendales dice el foul, pero buena jugada de Omar Vendales Falta de Josie Altador y yo aprobado Mamá quiere responder buscando al Fantadista Torres llega sobre la pelota, parece falta, lo está agarrando Mar González Ahora también el Fantadista Cuando ataca la selección de Panamá, queda ahí para el intento Queda para Torres el cabezazo, por fuera, pero toca bien Esta puede ser para Estados Unidos, queda para Joseph Ataca Joseph Calderón y esto señoras y señores sigue, sin gol le sigue Creo que la rotación que hace Estados Unidos, los movimientos que hace Buscan el espacio, mira que buen filtrado Ah, que buen Sí González, pica pelota por arriba, sombrerito buscando a Josie Altador Que bien cortaba con la testa Adolfo Machado Por el callejón zurdo, una vez más llega Novitz Puede sacar el servicio, no hace segundo Palo pasado, pasado, muy pasado La va a bajar de primera deja En toque cortito con Morris Otra vez atrás, el servicio para Bob Brown Toca bien el equipo del profe Eli Valdés Josie va a tener la oportunidad acá Duerme Roldán, le roban la pelota Roldán Limpia por cierto Rodríguez Y mete largo valorazo En esta competición de la CONCACAF Largo valorazo, Marra González llega bien Le iba a robar esa pelota Una vez va de meta para Joseph Calderón Y la selección de Panamá Cuando ya hay Un bloque de 8 y deja los espacios Como dijimos antes, deja los espacios Ahora, Arriola también por ahí Marcelo De puños, bien, 4-2 bien definido Cuidado con el taquito ahí Busca González ahora por derecha para Karen No hay fuera de lugar Tres hombres ya en el área Estados Unidos al servicio Saca la pelota Harold Covey Arranca Panamá Largo valorazo Es bueno, sería oportunidad aquí Fajardo le puede pegarlo Hace directo al arco Busca el 1 por 0 George Mikhailovich a cobrar 2-4-5 Hombres en la line Uno más atrás El centro Izquierda Y Lewis por derecha Es gol de Lewis Escobar llegando Con espacio milimétrico Y sacándole el primer gol A la selección de Estados Unidos Corner Team USA No, eso es lo que Estados Unidos quiere hacer Mira, la verdad Se nota que no está cómodo Con la derecha Lewis porque Sí, le está ganando todas La Pantera Fajardo Omar González Andrés Atrap Y si Panamá juega Como está jugando Con los dos delanteros Entre medio de los pasos Y para su compañero Mar Browning Que toca por afuera Para que venga Fajardo Fuera de lugar De Fajardo Así lo marca el asistente Número 1 Talib Al-Marri Pero sabes que Ramsey Le están ganando las espaldas Muchísimo a Omar González Los delanteros De la selección banameña Y estoy viendo Un buen entendimiento De parte de Ahora la primera Alcindor Buscó para dejar Para Lewis Cae Lewis al tope del área El árbitro No marca la falta Esto va a llegar para Browning Levanta la cabeza Quiere picar la pelota No llega la palomita Muy cerca Sí, sí Ahora sí a falta de Lovitz No, no parecía Existía Un poquitito No, no tenemos ahora Un poco de locura Sí, Torres lo tiene ¿No? Sí, sí Torres lo tiene Como todos jugadores Tenemos uno o dos malos años ¿No? Eso es normal Una cosa pasa González Llega Omar Llega Omar Le gana Aquí está Fajardo Con la oportunidad Le pega Fajardo Por fuera Qué potencia la de Fajardo Qué potencia la de Fajardo Una pelota Que le sirve Fidelio Viene Cannon Por donde Cannon Deja para Josie Altilor Que no pudo dominar Esa pelota Pero el resto Tampoco mucho O sea Estados Unidos No ha tenido Un buen partido En general Fajardo Buscaba a Rol Puedo insisto Lo de Omar González La presión que le están Metiendo a él Es porque lo están Viendo nervioso Un minutito Picamos pelota Por arriba Al recentro Y otra vez Cierra bien Que servicio Roldán Regresa para Cannon Cannon puede tocar ahí El primer palo Termina sacando bien La pelota La pelota queda para Waltra Puede tocar Para Jonathan Lúez Con el servicio Segundo palo Pasado El primer tiempo Rigi Cannon Con la pelota Se da la vuelta Y va con Toda la enjundia Y a toda velocidad Termina estrellándose Terminando rumbo Al primer sitio El trazo parece muy bueno Es muy bueno Alcanzó a botar un poco Y Rigi Cannon Quintar a Jamaica Y no creo que sea El plan de Barhalter Aquí está Morris Dentro del área Se quiso quitar a todo el mundo No pudo pasar de ahí O sea es normal Es normal Que un técnico Cambia a 11 jugadores En un torneo oficial Esta es la primera vez Que yo veo esto Así lo decide el técnico Y ahí viene la pelota Por arriba Ningún inconveniente Para que Josie Altidore entre abajo Chicago Reglaza pica Allá estaba Kevin Galvan Levantando el centro El del San Miguel Se perdió una Que parecía interesante Y luego acá Forcejearon Ahí El último paso Le está enfrentando El último paso Se termina la fase De grupos De la corte Sigue con ella Dentro del área Y tocó hacia atrás El apoyo con Christian Rolak Por el centro Segundo palo No, no pudo Que se le está resistiendo Cannon con el cabezazo La pelota hacia atrás Estaba buscando Todavía el contrarremato La pelota que queda ahí Eres más peligroso Y aquí está Jonathan Lewis Levanta cabeza Viene con el centro Buscaba a Josie Altidore Que se estaba moviendo Está pasando ahora mismo Esta es una buena jugada De Jonathan Lewis Que viene con el centro Le quedó corto Y eso parecía bueno Se complicó un poquito La recepción Todavía está viva No, no hubo tiro de esquina Se le complicó La tiene la inteligencia Para el picar al espacio La tiene Le falta el pase La verdad Mira como dijimos En pantalla Otra vez Jonathan Lewis Línea de fondo Ahora mete freno Viene con el cinto Si Jonathan Lewis Mejora Y aquí está Jordan Morris Puede tocar por derecha Con Reggie Cannon por abajo Otra vez Le faltó poquito Le faltó pico El base capitán A ver si es cierto Aquí viene para Mac Cuidado que le pegan Allá viene el disparo Demasiado desviado Pero Subidos para el remate Allá viene la pelota Segundo palo El cabezazo La pelota todavía está ahí ¡Gol! ¡Gol! ¡Estados Unidos! Apareció Jonesy Altidor De espaldas al marco Recoge el rebote Se lanza Una machincueco Para mandar la pelota Al fondo Al 66 Ya lo gana Estados Unidos 1 a 0 Marcelo Balboa Bueno se nota Ya se ve Una jugada Que hace en entrenamiento Ahí sale un error también Dos defensores De Panamá Se saltan ahí No la pueden sacar Y mira Se le queda Pero perfecto Para la chilena De Jonesy Altidor Ahí se la pone Cuarenta Domingo Allá En Filadelfia La pelota Que queda ahí Si lo que genera Si el entusiasmo Si el empuje Si lo que significa Mientras observamos El grupo Como ha cambiado Y no ha tocado La pelota Mucho Christian Pulis Y ya cambió El partido Trae la onza Acá viene El centro Prácticamente Nadie sabía Que tenía conexiones Con Estados Unidos El trazo Es demasiado largo Él estaba jugando En Turquía Hasta desconocido Para la Federación De los Estados Unidos Y ahorita Les platico Lo que se sabe Cuando hay una falta Una infracción Chace todavía viva La quiere Panamá Va a venir Con el disparo Se animó Machado Le pego Música ¡Gracias!